Si no te sientes con la suficiente voluntad de hacer una dieta saludable y balanceada, o no tienes la suficiente disciplina para hacer un buen plan de ejercicios, y además te encanta disfrutar de todo tipo de comida sin tener ningún remordimiento, este video es para ti. Así que quédate hasta el final, porque aquí sabrás cómo hacer esto posible. Todos sabemos lo mucho que nos cuesta adaptarnos a un estilo de vida, donde para mejorar nuestra salud tenemos que implementar a nuestra rutina diaria un espacio de ejercicio y una alimentación a base de verduras y cereales. A esto añadirle que tenemos que trabajar, estudiar o cuidar a nuestros hijos, lo cual hace que no tengamos tiempo de cumplir con nuestros objetivos diarios. Estamos acostumbrados a los métodos fáciles y efectivos, donde no tengamos que esforzarnos mucho y obtener los mejores resultados posibles. Es por eso que constantemente se crean productos con fórmulas especializadas, que se encargan de llevar a cabo esos resultados, de una forma natural efectiva y sin poner en riesgo la salud de las personas. Y uno de estos productos es Better Me. Better Me es una innovación en la industria de la pérdida de peso y uno de los medios más poderosos para combatir el exceso de peso hasta la fecha. Con Better Me el trabajo del sistema digestivo se normaliza, el sistema inmunológico se fortalece. El cuerpo se reconstruye, iniciando los procesos naturales de lucha contra el exceso de peso. El trabajo del tracto digestivo mejora, se produce a una aceleración natural del metabolismo, como resultado de lo cual se elimina todo el exceso de grasa de los alimentos sin tener tiempo para ser absorbido. Better Me es un ingrediente activo completamente natural, único, minuciosamente probado y 100% seguro. Como resultado, adelgazará, mejorará su autoestima, podrá ponerse la ropa que ya no le queda bien y no volverá a avergonzarse de su cuerpo. Al fundir la grasa del vientre, la espalda, los muslos, los brazos y la cara, se sentirá joven, segura y ligera, libre para hacer lo que le apetezca. Tu marido te mirará con más deseo y te dirá todo el tiempo lo delgada y guapa que estás. También notará una gran mejora en su estado de ánimo y disposición. Esto le dará más energía para jugar con sus hijos y un mejor rendimiento en el trabajo. Sus amigos le preguntarán cuál es el secreto de un cuerpo tan esbelto y usted les dirá felizmente que Better Me fue la solución. Este producto solo se vende en la web oficial del fabricante, a la que puedes acceder dando clic en el enlace que está en la descripción de este video. Luego serás redireccionado a la página web oficial del producto, donde encontrarás dos campos para llenar, uno es el de tu nombre y otro el de tu número telefónico. Solo tienes que esperar la llamada de un representante que decidirá contigo cuánto pedir. Si no contestas a la llamada, tu pedido no se realizará. Así que, tenlo en cuenta y cuando suene el teléfono, contesta. Tu pedido llegará en pocos días y solo pagarás cuando lo recibas. Si no estás acostumbrada a comprar por internet y sientes cierta inseguridad al respecto, no te preocupes, pues se trata de un proceso extremadamente seguro. Pero date prisa. Miles de personas en todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de Better Me y están pidiendo hasta 6 unidades a la vez. Para mantener la calidad del producto, solo se producen 1,500 unidades al año. Esto significa que la demanda puede superar rápidamente a la oferta. Por lo tanto, tendrá que actuar con rapidez para adquirirlo antes de que se agoten las existencias. Recuerda que este producto solo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción de este video.